Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy vamos a compartir con ustedes, entre otros temas, algunos avances sobre violencia de género y el abordaje de su temática desde las dos costas de nuestra provincia. También vamos a hablar sobre cursos gratuitos y capacitaciones para emprendedores y muchos temas más. Pero primero vamos a comenzar comentándoles que en la Facultad de Ciencias de la Administración, en la ciudad de Concordia, se realizaron las terceras jornadas de enseñanza de la lengua portuguesa. Con la presencia de expositores nacionales e internacionales, una vez más el objetivo fue fortalecer la enseñanza del portugués como una lengua extranjera en el país y promover un espacio de reflexión académica. Estuvimos allí y así lo compartimos. Estas son las terceras jornadas que realizamos de enseñanza de la lengua portuguesa, jornadas internacionales. Entonces, la palabra internacional nos obliga a convocar a profesores o especialistas, digamos, porque no solo profesores, profesores, tenemos doctores, tenemos licenciados en comunicación, tenemos ahora de Uruguay que, digamos, trabaja con el portugués, con la traducción. También tenemos de Brasil, varios representantes de Brasil, de Portugal, que es la lectora del Instituto Camones de Portugal, que también es una gran colaboradora. Ella siempre viene y, digamos, cuenta sus experiencias y todo lo que tiene que ver con las metodologías de enseñanza. Digamos, es un espacio de enriquecimiento, no solo para los alumnos, sino también para los propios docentes. También contamos con la presencia de, no solo de nuestros propios alumnos, sino también de alumnos que vienen de otras localidades, de Entre Ríos, del Chaco, de Misiones. Y, bueno, entonces se establece un buen, digamos, un buen clima de intercambio de todas las experiencias. ¿No es cierto? Hace tres años que se inició esta colaboración con la Facultad, entre la Facultad y el CAMOIS, el instituto que represento, esta secretaría que yo represento. Y nuestro trabajo consiste en asegurar un conjunto de actividades para difusión de la lengua y de la cultura portuguesa. En este caso, en la institución, apoyar al profesorado que existe acá. Estamos en tratativas de firmar un protocolo, un acuerdo, que haga, digamos, que esta participación sea continuada a lo largo del tiempo, incluso después de que mi gestión acabe, porque mi gestión tiene un tiempo. Estamos también delineando el proyecto de creación de un curso de posgrado para, justamente, proseguir estudios del portugués, más allá de la carrera que existe en la facultad, que es el profesorado de portugués. Acá lo que estamos tratando de hacer no es que las personas aprendan el portugués, sino formar a los futuros o actuales profesores de portugués que tienen que tener conocimientos más seguros que esos que se aprenden en la vivencia y la experiencia de un país. Y, bueno, lo que se pretende es que haya una formación académica de profesores y futuros profesores que van a enseñar ahí sí a un público más vasto y que puede, inclusivamente, enriquecer el aprendizaje del portugués viviendo o visitando o paseando por los países de habla portuguesa, ¿no? Que no son solamente Portugal, sino Brasil y otros países en África también. Establecer ya es un mecanismo así de que todos los años se realiza este intercambio y ya la gente sabe y sabe que tiene la oportunidad de oír otras voces, de conocer otras personas y eso, digamos, en el campo de la lingüística y de las lenguas y sobre todo en las lenguas extranjeras es fundamental. La Secretaría de Extensión Universitaria, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia, organizó un seminario gratuito para emprendedores. El encuentro fue en el Salón Multifuncional de la Casa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Estamos trabajando en un taller con emprendedores culturales que, gracias a Dios, hemos tenido una muy buena respuesta y de los cuales han venido ideas de lo más variadas, desde la gastronomía, pasando por la música, la escultura, la pintura, los entretenimientos para niños, para grandes. Es muy variada la experiencia que me llevo de acá. Y quería contarles un poquito que el taller intenta darles a los emprendedores herramientas para que ellos puedan mejorar sus emprendimientos, puedan perfeccionar sus procesos internos, así tener mejores productos y llegar a un mercado más amplio. Tengo un pequeño emprendimiento, bueno, todavía, la idea es que eso crezca pronto, que es una productora de contenido transmedia, con un par de compañeros de la facultad. Y, bueno, vine a la charla de Tu Ideal Negocio, porque también necesitamos más formación, o sea, nosotros tres creemos que necesitamos más formación, que necesitamos más herramientas teórico-práticas para que ese emprendimiento se pueda llevar a cabo y que se pueda hacer de una manera más concreta, más efectiva y establecer esa productora en el mercado. Mi nombre es Pablo, soy el responsable de Cortamos tu Césped, servicio express de jardinería. Es un emprendimiento que nació en el 2011, como una idea loca, y lo fuimos plasmando a través de los años. En sí está enfocado al mantenimiento de áreas verdes para empresas y particulares. Tal es así que estamos prestando servicios para una importante multinacional y también para particulares de la ciudad de Paraná. Tenemos mucha presencia en Internet, no es casual, vimos ahí la beta, implementamos tecnologías, implementamos nuevas herramientas. Lo mío es hacer cuadros, tiene que ver con una técnica que conocí hace poco, que es mosaiquismo. Y bueno, creo que también es como le decía Pablo hace un rato, que transformar de a pedazos, creo que se puede transformar un montón y bueno, eso es lo que hago. Los problemas comunes con los que se encuentran los emprendedores que están en esta etapa, que es una etapa de nacimiento, donde tienen la idea y empiezan a generar su idea de negocio, a formalizarla, su idea de negocio, son en general comunes. Más allá de que cada uno tenga experiencias particulares, en general son comunes. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Se encuentran con poca plata, con poca gente alrededor que los ayude, se encuentran con mucha incertidumbre, necesitan leer mejor el mercado, necesitan poder encontrar estrategias para poder moverse en ese mercado, necesitan definir productos que les sirvan para afianzarse como empresa, y necesitan conocer y mejorar los procesos propios de producción, de distribución y de venta de sus productos. La idea es eso, acelerar el proceso de equivocación, de pérdida o equivocación en la inversión, para que eso no nos produzca un fracaso a largo tiempo, que nosotros tengamos rápidamente las herramientas para modificar y superar los problemas que nuestro emprendimiento plantea. Quiero aprender, por eso estoy acá, a cómo llevar un emprendimiento. Me pareció muy interesante la propuesta y por eso también me movió a venir. Yo no soy de acá, soy de Brasil, entonces eso por ahí también me ayuda a tener una otra visión de lo que es el emprendedorismo, porque en Brasil también se lleva mucho a cabo, hay mucha gente emprendedora en Brasil. Y bueno, quiero aprender, quiero traer lo mejor de lo que traigo de allá, y aprender también de lo que hace la gente acá para poder llevar ese negocio a crecer. De este encuentro me llevo esto de estar con otras personas, que siempre tenemos algo que aprender de todo, y herramientas, herramientas como para poder ir para adelante, digamos. y de aquí del seminario por fin pudimos asistir y nos estamos llevando estrategias para enfrentar un mercado cambiante en el cual hay que estar al día y también para contactar con nuevos emprendedores que ya hemos hecho contacto y seguiremos contactando. La temática de la violencia familiar y contra la mujer viene siendo abordado en profundidad desde la Facultad de Trabajo Social en unas jornadas dedicadas a discutir desde diferentes planos las políticas, las prácticas y los saberes. En este año se realizó la quinta edición de estas jornadas organizadas junto con el Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Así lo vemos. Nos encontramos en las quintas jornadas Políticas Prácticas y Saberes en Violencia Familiar y contra la Mujer. Estas jornadas son organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la UNER y el Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En esta oportunidad en Paraná contamos con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Mujer de Paraná. En este marco estamos muy contentas por la convocatoria, ya que poder contar con más de 500 personas en estas jornadas hace pensar en que estamos todos sentados hablando y preocupados de la temática que nos convoca desde la familia, desde la escuela, desde salud, desde todos los ámbitos. Por eso se pensaron jornadas abiertas. Esto significa un esfuerzo interinstitucional y un trabajo en red para brindar una capacitación de excelencia con disertantes tanto internacionales como nacionales. El abordaje de la violencia nos obliga a la coordinación, porque solos, encerrados en nuestro consultorio y con las herramientas y los recursos de una sola disciplina, vemos que es infructuoso el trabajo. Debido a que llega el boom a través de los femicidios y es desde ahí, desde ese maltrato a la mujer, desde esa violencia de género, desde donde nosotros partimos a hacer este tipo de intervención directa. Vengo aquí con ustedes a compartir parte del proceso que hemos tenido allá para poder mejorar las condiciones de vida de la comunidad y ver algunos métodos preventivos para evitar que la violencia nos aborde y nos embargue a toda la comunidad. Seguir pensando en violencia y en género y seguir pensando en los derechos humanos de las personas, intentando en que se priorice la valoración desde el derecho a la vida en relación a los demás derechos. Los defensores públicos somos una herramienta fundamental para que estas personas en condiciones de vulnerabilidad accedan a la justicia y hemos tratado de facilitar ese acceso de diversas maneras, facilitarlo con esto estoy diciendo institucionalizar la facilidad del acceso a la justicia. Fuimos la primera provincia en hacerlo, de patrocinar, lógicamente en forma gratuita, a todas las mujeres que son víctimas de este flagelo que es la violencia de género o la violencia familiar. Es una forma de institucionalizar el acceso a la justicia. En esta jornada también contamos con personas que han atravesado situaciones de violencia, historias muy duras y sin embargo han salido de estas situaciones y que para nosotros era importantísimo que pudieran estar, que pudieran compartir sus experiencias de vida y lo han hecho a través del arte. Tratando de salir de algunos momentos difíciles, entonces me he dedicado a pintar, a expresarme. Invito también a todas las mujeres que están pasando o han pasado situaciones que puedan expresarse a través del arte, que es muy bueno. Y continuando con la temática de violencia de género, en el rectorado de nuestra universidad en la ciudad de Concepción del Uruguay se llevó a cabo una reunión para la creación del Consejo de Violencia de Género de esa ciudad. Estuvieron allí presentes el Intendente José Laurito y la Senadora Nacional Sigrid Cunat. Fue un saludo. Fue una jornada muy intensa. Yo vengo invitada por el presidente municipal. Me parece sumamente interesante la iniciativa que se plantea desde el municipio de Concepción del Uruguay, a través de las distintas áreas, y esto de replicar a nivel local un Consejo de Prevención de Violencia. Aquí se ha dado un encuentro sumamente interesante. Han estado miembros del Poder Judicial, magistrados, funcionarios de fiscalía. Han estado presentes organizaciones de la sociedad civil que tienen una vinculación directa con la problemática y otras que apareciera de manera no tan directa como la Cruz Roja o Cáritas, pero que también tienen un fuerte anclaje dentro de la comunidad y que aceptan también esta invitación por parte del Poder Ejecutivo Municipal para sumarse en este trabajo. Lo fundamental en este trabajo es el abordaje integral, trabajar articuladamente. Y si de repente estamos con algún déficit de algún dispositivo desde una organización gubernamental, pedir a las organizaciones de la sociedad civil que nos estén ayudando en este punto. O sea, tratar de integrar cada uno de los recursos que existen dentro de la comunidad y que tienen que ver precisamente con la idiosincrasia de cada una de las comunidades. Lo importante es que exista un protocolo de actuaciones frente a las situaciones de violencia, un protocolo que tenga también la dinámica necesaria para ir corrigiendo cuestiones que van apareciendo como déficit o que deben ser ajustados. Y fundamentalmente, que cuando hablamos de esta problemática también estemos brindando herramientas para que aquella persona cuyos derechos están siendo vulnerados también se sienta con respaldo para saber de que si va a llamar a una línea telefónica o si va a asistir a la comisaría a hacer la denuncia, que esta persona también sepa que cuenta con el respaldo de las instituciones para que efectivamente pueda salir de esta situación de vulneración. Cuando nosotros hablamos de los hogares de protección para víctimas de violencia de género, la modalidad o el formato o lo que establecen las políticas es que estos lugares no sean invisibilizados, que se sepa dónde están, que se sepa además por qué tienen que existir estos dispositivos, sino que se estigmatice nuevamente a la mujer por estar en una situación de violencia. Lamentablemente estos dispositivos como las casas, hogares o refugios aparecen como un dispositivo necesario. Lamentablemente cuando encontramos estas situaciones en las cuales las mujeres y sus niños muchas veces se ven en situación de peligro, de peligro para sus vidas, para su integridad, entonces es necesario que un juez, que un fiscal recomiende determinadas medidas y que tienen que ver con el apartamiento de sus casas. Ojalá que podamos llegar a un momento en el cual el que se aparte sea el agresor y no la víctima, pero bueno, muchas veces esto es necesario y por tanto aparecen estos dispositivos como necesarios para el abordaje. Confederación Argentina, los primeros años de nuestra patria desde la perspectiva del profesor Juan Antonio Vilar. Una edición de la colección académica de Eduner. En la Facultad de Ciencias de la Alimentación se realizó la quinta edición del Festival Alimentando la Cultura. Música, platos elaborados por los estudiantes de la facultad y un fin solidario. En este evento que año a año convoca a la gente de la ciudad de Concordia a acercarse a la universidad. Alimentando la Cultura es un evento social, cultural, solidario, porque pueden traer un alimento no perecedero que luego todos esos recaudados son donados a distintos comedores de nuestra ciudad. Lo que buscamos es promover la cultura local a través de bandas, de música, de artistas plásticos o de pinturas. Y bueno, también es una oportunidad para poder promocionar las distintas ofertas académicas que nuestra facultad contiene. Además de eso, también ofrecemos a nuestra comunidad, a toda la ciudadanía de Concordia, poder disfrutar de varias elaboraciones que en nuestra facultad se hacen, como por ejemplo cerveza artesanal, salamines, panes saborizados, bizcochitos, pisetas, hamburguesas, etc. Así que bueno, un evento cargado de mística de los estudiantes de la facultad para la comunidad y bueno, para que la gente tenga un espacio de venir a disfrutar música y a su vez también ayudar un poco a la ciudadanía. Año a año se fue acrecentando porque el evento fue tomando mayor magnitud. En la edición anterior fue declarado de interés cultural y educacional por parte del Consejo Liberante de la Municipalidad de Concordia. Y bueno, entonces eso hace que la ciudadanía tome como más importancia a esto que nosotros estudiantes realizamos y que nos permite a nosotros poder seguir año a año lanzando nuevas ediciones porque bueno, sabemos que lo que nosotros buscamos más que nada con esto es la integración entre nosotros, entre los alumnos, entre todos los claustros de la facultad, pero a su vez también esa interacción, esa conexión con el medio, con la población, con la ciudadanía, porque bueno, porque es un proyecto de extensión y entonces lo que nosotros buscamos es poder formar profesionales para que estén interiorizados y que se esboque con las necesidades de nuestro pueblo. Llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy y los invitamos como siempre a volver a ver este y cada uno de nuestros programas en la página tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias!